Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar he de agradecer a los organizadores de las jornadas el grupo de maestros jubilados haberme brindado la oportunidad de presentar al conferenciante de esta tarde. Trabajo junto a su equipo de investigación desde hace unos ocho años y estoy al tanto de su valía intelectual pero también de su valía humana. Prueba de ello es que participa con entusiasmo en la celebración de las jornadas desde sus inicios hace ya tres años y en cualquier otra iniciativa de este tipo para la que es requerido. En cuanto a su trayectoria profesional y académica, ambas íntimamente relacionadas, cabe destacar que estudió derecho para posteriormente pasar a formar parte del cuerpo de técnicos de administración civil del Estado. Un cuerpo de funcionarios de élite que fueron formados en las más avanzadas técnicas de gestión del momento. España despegaba y necesitaba a los mejores. Personas capaces de diseñar planes a medio y largo plazo, con viabilidad y teniendo como objeto el bienestar de la ciudadanía así como el progreso de la misma. La visión de las grandes estructuras de nuestro país le hace interesarse por las evidencias de desigualdades interregionales que mostraban los datos que estaba manejando. Murciano de adopción llega a nuestra región a la edad de 16 años, trata de recopilar evidencias y razones que situaban a Murcia por debajo de la media en muchos de los sindicadores nacionales de desarrollo. Trabaja entonces con sociólogos, economistas, arquitectos, profesionales todos ellos que se involucran en las reformas educativas que trajo consigo la Ley General de Educación del 70, para muchos de ustedes bien conocida. De entre las evidencias que llaman su atención destacan las bajas tasas de alfabetización que presenta la región de Murcia respecto a los datos de otras regiones del territorio nacional. Es necesario identificar los factores que dan lugar a este desfase histórico y actual. Comienza a investigar fuentes notariales para los periodos anteriores a los primeros censos, estadísticas y archivos para los periodos más recientes. Poco a poco da forma y respuesta a los interrogantes planteados y descubre los condicionantes que relegan a Murcia a estos puestos de descenso. Y entre tanto hace de la historia de la educación su manera de acercarse a la realidad, de conseguir explicar generalidades a través de hechos concretos. A lo largo de toda su producción científica huye de la anécdota para construir el escenario completo, busca soluciones y utiliza la historia de la educación para dar sentido a hechos actuales. Su recorrido por los hechos históricos dota de sentido a su discurso, siempre orientado al futuro y fundamentado en la realidad. Las investigaciones llevadas a cabo por el profesor Viñao abarcan desde la historia de la alfabetización, la cultura escrita, políticas y reformas escolares y en las últimas dos décadas la cultura material de la escuela y lo sitúan en un lugar privilegiado en el panorama científico actual. Forma parte de comités científicos de revistas internacionales de impacto como History of Education o pedagógica histórica. Dirige la revista Historia y memoria de la educación, órgano de expresión de la sociedad española de historia de la educación. Ha escrito artículos en publicaciones de numerosos países que reclaman incesantemente su participación en congresos, foros y conferencias. Ha escrito decenas de libros muchos de los cuales continúan teniendo vigencia aun habiendo pasado años desde su publicación. Ha dirigido tesis doctorales en España, Francia, Portugal, Italia y países latinoamericanos, además de otros muchos méritos que no da tiempo a relacionar esta tarde. En resumen, cabe destacar su brillante trayectoria académica y profesional sin dejar en ningún momento su compromiso social porque el que se encuentra vinculado a colectivos, docentes y ciudadanos. Seguidamente, el profesor Viñao pasa a desarrollar la conferencia titulada Desprofesionalización del profesorado, agencias y actores. Bueno, muy buenas tardes primero a todas y todos. Yo ya creía que no iba a poder hablar hoy. Todo se debe a que la Universidad de Murcia carece de un ordenador propio para esta sala. No digo más. Bueno, mientras introduzco el tema porque quiero hacer una precisión previa, les pido que vayan viento y leen por qué a continuación les voy a someter a un juego. La pregunta que les voy a dirigir es que se identifiquen ustedes y que elijan una de las denominaciones que vienen ahí. Maestro, maestra, profesor, profesora, docente, enseñante, trabajador, trabajadora, profesional de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, tienen que elegir una. Aquellos que docentes no sean, por supuesto, bueno, lo máximo que pueden decir es que cómo identifican o con qué palabra identifican profesionalmente a quienes se dedican a tareas docentes. Y la precisión previa que yo tenía que hacer es esta. Normalmente los términos profesionalización, por un lado, desprofesionalización, por otro, tienen unas connotaciones. Profesionalización parece bueno y desprofesionalización parece malo. Cuidado. Porque, lo van a ver ahora, el concepto de profesionalización que manejo yo, y es el que generalmente, vamos, se usa, se puede usar ese, pero se puede también usar otros, puede tener unos resultados negativos. Ejemplo. Y voy a poner un ejemplo, vamos, real. En los años 70, pero me da igual, pueden ustedes encontrar ejemplos, como ese hoy. En la enseñanza media, se llamaba así, entonces había aproximadamente un 60 o un 70% de profesorado PNN. No estable. Pues bien, se convocaban oposiciones. Y ahí había dos límites. Lo sabemos muy bien. Hacienda 1. Dinero no hay. Como no hay, pues entonces, nada. Prefiero tener profesores que me cumplen la misma función si les pago menos y, por lo tanto, dinero no hay. Pero luego estaban los cuerpos de profesores. Y aquí, ¿qué? Cuando se convocaban, había una presión en el ministerio muy fuerte por parte del cuerpo de catedráticos, por un lado, y de los inspectores de enseñanza media para que no salieran todas las plazas. Primero, si, por ejemplo, en aquella época vamos a poner había mil, pues que salgan cien. Pero luego, cuidado, controlamos los tribunales. Y como queremos que el cuerpo de catedráticos sea un cuerpo de élite, para unos pocos, pues entonces ya a los tribunales les decimos de forma clara que de esas cien plazas van a ocurrirse 30 solo. Es decir, es un ejemplo claro de cómo la ocupación por un grupo profesional de un campo determinado, y el concepto de profesionalización, lo van a ver ahora, uno de los aspectos o puntos es ese, tiene unas consecuencias que de positiva no tienen absolutamente nada. Bien, el juego. Yo iré diciendo el nombre, por favor, levanten la mano a aquellas personas que se identifican con alguno de estos nombres. Vamos a ver, maestro, maestra, mayoritariamente, no cuento. Profesor, profesora, algunos, profesor y profesora deben de ser de secundaria. ¿Docente? Una persona, dos, tres. Bueno, 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 algo exacto. ¿Enseñante? Nadie. ¿Trabajador, trabajadora de la enseñanza? Mira por dónde los sindicalistas optan más por una solución, por una identificación y se ven más como trabajadores. Profesionales del campo, dos, bueno, tímidamente se levantan algunos, algunos, bien, bien, funcionarios, cero. Y muchos lo son, pero no se aplica a sí mismos ese término. Ese término se lo aplican a otros. Académicos, académicas, nada, cero. Aquí profesores universitarios no hay, está claro. Recurso humano. Yo siento, pero hay una dirección general de recursos humanos. Es decir, cuidado, la administración les ve como recurso humano. Con lo cual ya vemos que las identidades profesionales, según uno, siempre nos vean de un lado u otro, pues cambian. Y coach, preparador, pues es la palabra de moda. Los profesores, según dicen los expertos ahora, tienen que ser coach. Es decir, preparar. ¿Para qué? Pues según unos para la vida, que no se sabe muy bien qué es eso. Porque para unos la vida es una cosa y para otros otra. Pisa dice también que prepara para eso. Las pruebas que hace, lo que mide es eso. Claro, parte de una idea previa de qué es eso. O bien para, y luego al final, ahora diré sobre ello algo, para acceder a los big data. El gran descubrimiento último de las grandes empresas electrónicas del capitalismo cognitivo, que es bases de datos inmensas, por las cuales se mide lo que cada alumno hace. Y las máquinas nos dan millones de datos de cada alumno. Y las máquinas al profesor le dicen qué es lo que el alumno tiene que hacer. Es decir, se le prepara para acceder a esas bases de datos inmensas. Bueno, pues ya ven que, según que se denomine de un modo u otro, la identidad que profesionalmente tengan, la visión que profesionalmente tengan, de ustedes mismos, mismas, puede ser una o puede ser otra. Bien, una explicación muy simple sobre el proceso de profesionalización. Vamos a ver, ¿qué es eso? Simplemente es cuando un grupo social dado ocupa, controla, una tarea o un campo. ¿Cómo? Pues porque se exige una legitimación o una cualificación. Se exige, por ejemplo, un título. Se exige, por ejemplo, unos conocimientos dados. Se exige un papel que acredite que esa persona es experta en ese campo. Pero, aparte de eso, ese grupo tiene una autonomía o autorregula todo lo relativo a cómo se forman las personas que acceden a él, cómo acceden a él, qué pruebas, qué condiciones de trabajo tiene y si lo que hace lo tiene que hacer de un modo o bien otro modo. Normalmente, normalmente la profesionalización indica una dedicación exclusiva. Y, aparte, aparte de eso, una identidad. Cada profesión tiene una identidad propia. Y eso supone unos códigos de conducta, valores. No sé si me va a quedar tiempo para otras cosas que quiero contar. Pero, en fin, hace aproximadamente unos 15 años, 20 años. Yo iba en una playa en el mes de julio, agosto, y llevaba una camiseta medio, como corresponde, uno va por una playa y unos pantalones arraídos. Y rocé con el coche, parece ser otro. Inmediatamente salieron los dueños y no llevaba ni carné ni nada. Y, como no se fiaban, pues decían que el cuartel de la Guardia Civil estaba allí y que me querían llevar. Entonces, empezamos allí. Y, ¿usted quién es? Pues yo soy tal. ¿Y cómo sé yo que usted es quien dice que es? ¿Cómo le voy a dejar ir? Etcétera, etcétera, etcétera. Y, entonces, parece... Escuché yo que esas personas conocían de la facultad de letras a alguien. Y les dije, ah, ¿conocen ustedes a tal? Y, entonces, la pregunta que me hicieron fue, ¿y usted qué es? Pues yo soy profesor de universidad. Su comportamiento cambió. Llevaba los mismos pantalones arraídos, una camiseta un tanto sucia, pero si soy un profesor de universidad, se me supone, se me supone, pues unas maneras, unos códigos de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Importa mucho el aspecto externo? ¿Qué vestimenta? Lleva uno. Importa, sobre todo, muchísimo que la formación y el acceso sean comunes. Si la formación por un lado y el acceso por otro no son comunes a todas las personas que forman ese grupo que controla ese campo, la identidad es baja. Y luego ese grupo tiene que tener un lenguaje o una jerga profesional. Que eso lo conocen en algunos aspectos y puntos las personas que pertenecen a él. Y ese grupo, además, tiene que tener una serie de colegios, asociaciones y redes de información y de relación propias. El proceso de profesionalización sería ese. La desprofesionalización sería todo aquello que impide que un grupo se profesionalice, claro. Es decir, cuando ese grupo depende de otras agencias, organismos y actores, y lo vamos a ver luego, cuya mentalidad y qué objetivos son otros, en todo lo que se refiere a la formación, acceso, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, yo, a lo largo de esta charla, me referiré, en unos momentos más y en otros menos, fundamentalmente, a cuatro. Los poderes públicos, Estado, comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Los poderes religiosos, los poderes económicos y, por último, los poderes tecnológicos. Tienen ustedes ahí a un hombre, el maestro, que escribió en el año 1907 un libro. Biografía de don Simón López Anguta, maestro. Dedicación, 49 años y dos meses. En escuelas de carácter privado y público. Premios, etcétera, etcétera. Ese maestro, escribe la bio, la historia suya. Y no habla, por supuesto, ni de los hijos, etcétera, sino es una biografía profesional. Y en ese libro, en ese libro, él distingue en la profesión suya, lo que él define como un arte, oficio, de lo que es ciencia. Y dice, el arte es el conjunto de reglas precisas para hacer bien algo. Es decir, es un saber hacer. Pero la ciencia es otra cosa. La ciencia es una cadena de principios ligados entre sí por el doble vínculo de un principio, se saca otro y a su vez otro otro. Es decir, es un método científico que me permite entender y saber hacerlo. Y, a continuación, decía, la ciencia, mi ciencia, la del maestro, es la pedagogía. Que es un saber científico que surge en España y fuera de España en el XIX, ligado a las escuelas de formación del magisterio. Y, a continuación, dice, por supuesto, yo tengo un título. Yo tengo un título normal. Yo he ido a la escuela normal. Y soy un maestro con título. Frente a un 50%, un 60% de maestros, maestras, que en la época suya no tenían título. Y, por lo tanto, eran maestros antiguos. Desprecio absoluto del que tiene un título y define un campo, hacia el que no tiene un título y, por lo tanto, los considera unos ignorantes. Vamos a ver si es así o no. Porque esos maestros a los cuales le niega la ciencia y de cuyo saber, dice que es un saber practicón y que no sirve y que no... Esos maestros que no saben manejar una clase como lo hace él, son o es toda la organización del magisterio y de lo que sería el profesorado de secundaria hoy organizado como gremios. ¿Qué quiere decir eso? Gremios exactamente igual que los plateros, joyeros, astres, etcétera, etcétera, etcétera. Que controlan, en parte, en parte, los contenidos de la tarea suya, como la hacen, que controlan la formación, el maestro se formaba como pasante o auxiliar en el aula misma. No había un título. En todo caso, tenía que pasar una prueba controlada por el gremio, pero el maestro se hacía en el oficio mismo, en el aula misma. El gremio controlaba también el número de escuelas, alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, aparte de eso, normalmente en las ciudades grandes, claro, en otros sitios no, los jueves por la tarde se reunían en academias. Y yo les leo solamente dos o tres de los temas que discutían. Estamos hablando, en concreto, estos son los años finales del XVIII y los primeros años del XIX. Un tema. ¿Cuál es el estado de la instrucción primaria en España y el de sus profesores? Sus maestros ignorantes se reunían en academias para debatir este punto. Me encargaban a uno de ellos, tú el jueves que me hablas y el resto escuchamos, debatimos, hablamos, etcétera, etcétera. Otro tema. ¿El uso de la pizarra para la enseñanza de la escritura es útil o perjudicial? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no? La pizarra es la tecnología básica que modifica toda la... Es decir, es un instrumento nuevo, aparece justamente en los años esos. Y el magisterio desde el oficio suyo se plantea si eso me va a ser útil para ese fin o no. Puedo seguir poniendo ejemplos de cómo esos maestros tan ignorantes que no tenían título no debían serlo tanto. Es decir, habían adquirido un saber y un conocimiento elaborado a través del oficio mismo. Sin título. Pues bien, esos maestros que forman un gremio, lo que puede pensar uno es la situación óptima. Profesionalizados al máximo. Controlan el número de centros que hay, escuelas. Controlan las condiciones de trabajo. Controlan quiénes entran, cómo entran, cómo se forman. Bueno, pues no. Hay una serie de agencias y actores que contribuyen a la desprofesionalización. Primero, normalmente debido a la retribución baja tienen que dedicarse a otras cosas. Segundo punto. Se encuentra con que hay personas que no han sido formadas en las aulas, que no son controladas por el gremio, pero que abren escuelas o que enseñan en sus casas o que enseñan en las casas de otros. Y entonces a las autoridades públicas les dicen que eso que no, que como unas personas que no están acreditadas con un papel por el gremio. Pero por otro lado está el Estado, que es el que establece los libros de texto y en este caso un libro solo para aprender a leer, un libro solo, único, no hay otro, y que controla ideológicamente y religiosamente el contenido de ellos. Luego los municipios que presionan para que la red escolar sea una u otra o que cuando quieran hacer un contrato con los escolapios, los jesuitas, y entonces abren y crean la competencia. Y luego la agencia, el organismo que le da un sentido a toda la educación en la época esa. La iglesia, que controla los contenidos ideológicamente, la Inquisición está ahí, los párrocos, el clero, sin título, etc. Por si acaso enseño algunas imágenes en las cuales ustedes pueden ver esto. Por si acaso, portada de la cartilla para enseñar a leer, falta la, aquí falta un trozo, pero se lo leo yo, con la doctrina cristiana, 1573. Se aprende a leer con el Padre Nuestro y la salve. Y una vez que se sabe leer, se pasa al catón cristiano. Y el catón cristiano, el nombre lo dice todo respecto de qué contenido tiene. Y además, por si faltaran dudas, ahí tienen ustedes la imagen que en la primera página aparece de San Casiano, Obispo y Mártir. Y por si acaso tienen ustedes dudas, pues les enseño el retrato de don Cayetano Ripolle. Maestro de Ruz AFA, que en el año 1826 fue ahorcado por la Junta de Fe Católica, que era lo mismo que la Inquisición había sido antes. El último martes de la Inquisición es un maestro. Simplemente, el católico no era. Era un cuáquero. En fin, como ya hablé de los cuáqueros aquí hace tiempo, casi mejor dejó eso. Bien, el modelo sustituido por otro que básicamente ha llegado hasta hoy. Y que básicamente sigue, pero con modificaciones. Es el modelo liberal en el cual el Estado o los poderes públicos regulan, intervienen, etc. El Estado, por un lado, apoya la profesionalización. ¿Cómo? Primero, exige un título. Por tanto, prohíbe a aquellas personas que no tienen un título que ejercen la docencia. Teóricamente. Teóricamente, porque ese mismo Estado, resulta que en nuestro caso, exceptúa a los colegios de las órdenes y congregaciones religiosas. Hasta hace poco. Poco son 30 años, 40 años. El Estado, además, asegura la estabilidad funcionalial en el sector público, claro. Si usted docente, los poderes le vamos a hacer funcionario. Lo cual quiere decir que no se le puede a usted echar sin un expediente discípulo. Es decir, sin un proceso en el que usted se defienda y tiene que haber una serie de causas, unas normas, etc. Por lo tanto, está usted protegido de todo poder, digamos, partidista de gobiernos, iglesias, etc. Luego veremos si es así o no. Y además, en algunos casos, se le asegura la libertad de pensamiento o de cátedra. Al mismo tiempo, el Estado no solo no se opone, sino que regula y apoya la existencia de asociaciones, de sindicatos, bueno, primero es otra cosa, luego no entro en eso, colegios profesionales y cuerpos. Es decir, permite que los docentes formen un grupo profesional identificado que les permite controlar una cierta parte de lo que hace. Al mismo tiempo, no puedo hablar mucho sobre ello, empiezan a surgir revistas profesionales propias. Los profesores de secundaria tienen una, los de normales tendrán otras, el magisterio muchas, muchísimas. Y aseguran, además, lo que se asegura es una identidad profesional, ¿por qué? Pues porque los docentes tendrán una formación común, escuelas normales para unos, facultades para otros. Y luego, les asegura una retribución mínima que, a la larga y después de muchos años, les permitirá, en muchos casos, en otros no, dedicarse exclusivamente a aquello que consideran la profesión suya. Pues bien, ese apoyo estatal público a un proceso de profesionalización tiene también su otra cara. Y es que los mismos poderes públicos y la administración educativa que ha dado estabilidad, que asegura con un título que no vendrán otros que puedan, etcétera, 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 ponen las condiciones suyas. Y las condiciones son estas. Primero, los docentes perderán el control sobre la formación. Es decir, no va a ser el gremio el que forme, sino que va a haber unas instituciones, como dije antes, y esas instituciones no dependen del gremio o cuerpo. Acceso, igual. Son los poderes públicos los que fijan las condiciones, las pruebas, el número de plazas, etcétera, etcétera. Luego, es el Estado el que fija cuántos profesores hacen falta, qué categorías hay, y ha habido muchísimas, muchísimas, qué retribución tienen y las condiciones de trabajo suyas. El Estado, los poderes públicos, van a determinar, en unos casos de una manera bastante vaga, pero en otros, y cada vez más de una manera muy minuciosa, el contenido y los modos de enseñar, evaluar, etcétera, etcétera. Los poderes públicos, por último, en los últimos años, cada vez más, evalúan, cosa que no hacían antes. Evalúan el sistema, evalúan los centros, evalúan los profesores y deciden tomar un tipo de medidas u otra, o no toman ninguna, en función de que los resultados sean unos u otros. Es decir, los docentes, los gremios desaparecieron, los docentes se entregan a un Estado que les protege, pero el Estado dice, cuidado, las condiciones mías son estas. Bien, voy a mostrarles la diferente mentalidad en la cual la profesión docente se ve por un docente normal y cómo la administración nos ve, cómo ve, no nosotros, sino la tarea nuestra. La profesión docente, sea en nivel que sea, en unos niveles más y en otros menos, pero sobre todo en los niveles, digamos, de infantil, primaria y secundaria, es una tarea contingente, impredecible, situacional y sometida a la presión de lo inmediato. Es un saber hacer en el manejo de la situación cotidiana de la clase. No hay un día de clase exactamente igual a otro. No hay un momento de la clase que sea igual a otro. Hay que estar improvisado. Es decir, puedo planificar, programar. Y eso me puede servir como una guía, pero todos los que hemos dado clases sabemos que un día no es igual a otro, no sé cómo es igual, los alumnos o alumnas tampoco se encuentran. Igual el tema que, ¿verdad? No, 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 veo que no va y hay días que sí va. ¿Y qué hago y cómo atiendo a esto, a aquello otro? Las exigencias de la docencia como ideal son inalcanzables. ¿Por qué? Porque el ideal de la enseñanza es la enseñanza individual. Que cada alumno llegue hasta el máximo de las posibilidades suyas con los ritmos que cada alumno pueda. Y ese es un objetivo que se trata de algo que siempre se puede hacer mejor de lo que lo hace uno. Además, el profesorado tiene una concepción policrónica del tiempo escolar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un tiempo, una concepción sensible al contexto y a las personas. Es hacer muchas cosas al mismo tiempo. Mientras que estoy haciendo en clase 1 tengo que estar pensando a ver cómo tres o cuatro cosas al mismo tiempo y preparando lo que voy a hacer. Tendremos a buscar la información profesional en el entorno más próximo, es decir, en los pares, iguales. Si yo soy profesor en primaria, pues lo que más leo, si leo algo, son las revistas, si leo algo, revistas propias del gremio. Si soy profesor de secundaria, pues tiendo a leer aquello que producen los del gremio. Y si soy profesor de otros niveles, facultades, universidad, pues solo y exclusivamente lo que producen. Si leo, también hay. Que nadie crea que ese sileo se refiere a unos y a otros no. Además es un tiempo sujeto a unas presiones temporales, externas. La administración queda objetivos, muy definidos, muy prescritos, muy claros, muy secuenciados. Programaciones detalladísimas, para que se sepa el día tal exactamente lo que el profesor Atalora en tal clase tiene que hacer. Y luego, por último, nuestra tarea según el nivel educativo en el cual estamos, y la disciplina, materias, o en fin, ámbito, es una tarea conformada por eso que los expertos llaman la gramática de la escolarización. Es decir, todo cuerpo docente o en todo nivel educativo genera una cultura propia, que se transmite de una generación de profesores a otro, que cambia, pero es una manera de hacer, me llevaría mucho tiempo esto, pero esa característica de la enseñanza como oficio que se transmite de unos a otros, y que cuando uno entra en un nivel dado, en una profesión dada, uno va viendo cómo lo hacen otros, y va captando por dónde va eso, y se acomoda uno, y al cabo de los años uno acaba haciendo las mismas cosas que hacen otros. Bueno, pues, eso es una cultura propia. La administración, pues, como es obvio, nos ve de otro modo. Y si alguien piensa que la solución sería que los docentes ocuparan la administración, yo le digo de antemano que es un error. Es decir, que no crea que por eso su misión va a ser otra. Un docente, cuando deja el aula y es nombrado para un cargo de la administración para regular y ordenar lo que la educación de los otros docentes debe ser, se convierte en un burócrata. Hay algunos que tardan dos minutos solo, a otros tardan cinco meses. Pero al final, al final, quiera que no, pues, su puesto le condiciona y tiene que ver la educación, las aulas y los centros desde la perspectiva de los lugares en el cual está. Y donde se le exigen una serie de cosas. ¿Qué visión tiene? Bueno, pues, es una visión uniforme, centralista, del puesto en el cual está uno, que tienda a la normalización, al control y al formalismo burrocrático. A mí lo que me importa no es la realidad, sino que en los papeles se refleja la realidad que nosotros decimos que debe ser. Con lo cual yo me conformo. Una concepción jerárquico-mecanicista de lo que los profesores hacemos. Es decir, yo fijo, o la dirección general en la que estoy, o la consejería fija este currículum para el próximo curso, y los métodos van a ser esto, la evaluación van a ser esto, los estándares van a ser esto, y estoy seguro que el profesor lo único que tiene que hacer es hacer eso. Ordeno y mando. Un presentismo histórico en el sentido de que ignora la existencia de esas culturas escolares que son un sedimento del tiempo. En el año 88, 89, la LOX estaba ya ahí, voy a un encuentro sobre lo que la LOX iba a ser, la secundaria en el cual aparece pues uno de los, de las grandes mentes que dio luz aquello, el señor César César Cohen. Y recuerdo que dio una charla acerca de lo que el constructivismo iba a ser y de cómo los profesores iban a hacer las cosas en secundaria, etcétera, etcétera. Entonces yo al final levanto la mano, obviamente, y digo, Digo, ¿tú te has dado cuenta de que lo que propone Choca con 150 años de una manera de hacer las cosas? No entro en si esa manera de hacer las cosas que tiene 150 años es buena o no. Tampoco entro si lo que tú dices es buena o no. Pero dime por qué razón el profesorado simplemente, porque les digáis que hagan eso, lo va a hacer. Y yo paro y digo, pues claro, igual. Una vez que reciban, me acuerdo las palabras, la buena nueva, se convertirán. Así les fue. Una concepción monocrónica del tiempo. Totalmente opuesta a aquella otra. Es decir, que todo tiene que estar secuenciado linealmente, tiene que ser impersonal, programado, no sensible al contexto y en el cual, en cada momento, hay que hacer una cosa solo. Y hasta que no acabe esta, pues no puedes hacer otra. Si alguien piensa que en el aula maneja uno la clase haciendo eso, pues que me lo cuente luego. Los administradores, gestores políticos también buscan la información en el entorno más próximo. Solo leen a aquellos que están en una situación más o menos igual. Y entonces la revista de los profesores y los maestros, etcétera, no las lee. Y por supuesto, son partidarios de las reformas legales del BOE. Sea el BOE de allá, o el de aquí, u otro. Eso de que uno redacte algo, lo firma y al día siguiente aparezca en el BOE, parece que da un poder. Inmenso. Les gusta mucho eso. Prefieren los cambios formales antes que las innovaciones a partir de los centros, docentes y del profesorado mismo. Con lo cual, pues empiezan a haber las cuestiones que la desprofesionalización o algunos de los problemas que la desprofesionalización no tiene. Por supuesto, este modelo del cual hablé antes de profesionalización, tiene unas implicaciones secularizadoras fuertes. En España menos, en otros países más, en otros países más, en otros, pues en fin, menos. No obstante, las iglesias, utilizo el término amplio porque no me refiero solo a lo que hay aquí, en algunas cosas sí y en otras no, siguen teniendo un control ideológico religioso. Mayor en unos países, de un tipo en unos países, de otro a otro. La presencia física de los religiosos desde el XIX hasta hoy, pues ha sido por la presencia en las escuelas o el peso de los párrocos, o la existencia de profesores de religión confesional, media, igual que sea una como que sea otra, islamista, etc. O por la existencia de objetos, capillas, actividades religiosas en los centros. El problema, alguien me puede decir, bueno, ¿y en qué desprofesionaliza eso? Muy fácil. Por supuesto, es la perspectiva mía. Unas personas las compartirán y otras, pues en fin, no. Si yo soy profesor de ciencias, yo soy profesor de historia, yo soy profesor de química, de literatura, y explico la asignatura, incluso desde un punto de vista neutral, así que no hago una incidencia ideológica en favor de unos u otros, sino que hablo de unos y otros, muestro, y en el aula del lado hay un señor o señora que da su visión particular a partir de una creencia dada, de las mismas cosas que yo he dado antes, sobre la evolución del mundo, sobre el Corán, no hablo de otros para que no se, para que nadie se moleste, donde yo he explicado la diferencia de suníes por un lado, chiíes por otro, a matar entre ellos, con el mismo Dios, y donde yo he dicho que en el Corán, pues hay una línea que es Abraham, Moisés, Jesús, etc. Pues ahí al lado alguien de profesión, de confesión religiosa islamista, que si miran ustedes con calma, en el programa que la confesión religiosa islámica enseña, en las aulas, los suníes y los chiíes no existen, los árabes piensan todos igual. Por supuesto, puedo hacer esta misma crítica en el sector católico, el evangélico, etc. Es decir, si las aulas y las escuelas y los institutos y la universidad tienen que ser un lugar en el cual se enseñe la ciencia científicamente, y científicamente quiere decir que se puede cuestionar todo, y se puede poner en duda todo, las creencias religiosas tienen que estudiarse científicamente, o sea, sociológicamente, fenomenológicamente, históricamente, antropológicamente, pero no se pueden enseñar como si fueran ciencia. No sé si ha sido lo suficientemente claro, porque desprofesionaliza al que lo enseña como ciencia, claro. Coloca al mismo nivel a unos y otros, y no. Son dos cosas distintas, con respeto total para las creencias religiosas, o no, y ateas, etc., etc., de un tipo y otro. Bien, esta es una imagen del XIX en la cual se ve a un párroco en un aula. Estos son dos capillas de dos colegios religiosos, y por si alguien piensa, pues bueno, es lógico que un colegio de una orden religiosa, congregación, tenga una capilla tan majestuosa como esa, es lo que debe ser, ¿no? Pero, vean ustedes, es el Instituto de Lorca. El Instituto de Lorca se construye en el cuarenta y tantos, y en el centro, justo en el eje central, que es este que ven aquí, se situa una, se situaba, la capilla. La construcción es del cuarenta y tantos. Y el ministro, es el ministro que representa, y por eso el Instituto sigue llevando su nombre, la ideología nacional católica en su estado más puro. Y entonces, el arquitecto construye un centro en el cual la capilla es el eje, el eje arquitectónico del centro, de tal forma que si se pliega el plano, la imagen de la Virgen queda en el centro justo. El eje arquitectónico, físico, en que uno tiene que interpretar el edificio, clarísimamente, es un símbolo. Bueno, pues es un ejemplo más, pero si alguien piensa que me he ido a los años. Por cierto, esa capilla es hoy un salón de actos. Bueno, pues aquí tiene usted la capilla de la Facultad de Educación. Y paso. No cobro. Pero, hay aquí que recordemos a aquel maestro, don Simón López, que decía que la pedagogía era su ciencia. Cuidado, era un iluso. Cuando él escribe eso a principios del XX, la pedagogía como ciencia que se cultivaba en las escuelas normales, estaba ya siendo acaparada, como tal, ciencia, por los inspectores formados en esas escuelas, con oposiciones luego, y por el profesorado de ellas. Pero es que en esas mismas fechas, a principios del XX, empiezan a surgir los estudios de la pedagogía y psicopedagogía científicas con laboratorios, en el ámbito universitario. Y también las didácticas de la enseñanza de las matemáticas, de las ciencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. La primera cátedra de pedagogía universitaria en España se crea en el año 1904. Y la escuela superior del magisterio pasa a ser, desde 1909 a 1930 y 2, la institución donde se van a formar los profesores de normales e inspectores y donde la pedagogía científica, la pedagogía como ciencia, se elabora en la España de los años 20 y de los años 30. Por lo tanto, el maestro está dejando de ser, está dejando de tener ese saber o de atribuirse ese saber científico. Que en el año 1932 los estudios universitarios pedagogía se fijan, psicología viene más tarde y el desarrollo de esos estudios en los últimos 40 años, como saben ustedes, pues ha sido inmenso. ¿Qué supone eso? No entro a decir si eso es bueno o es malo o no, simplemente son hechos. ¿Qué justificaré luego? Pues que la enseñanza, la tarea docente, la tarea del profesorado, del maestro, maestra, profesor, profesora en el aula, pasa a ser considerada no un ámbito productor de ciencia y por lo tanto como una práctica no científica de la cual no se pueden extraer principios científicos de la práctica misma, pasando a ser objeto de la ciencia que ya no se hace en esos centros, sino que se hace fuera. Y aquí que en el siglo XX, y hoy sigue, se produce lo que yo he llamado el divorcio entre el profesorado en todos los niveles educativos y la ciencia de la educación, sea psicológica o pedagógica, que en el ámbito universitario existe. Les muestro dos revistas ahí. Entenderán perfectamente lo que yo acabo de decir ahora. ¿Me pueden, por favor, levantar la mano aquellas personas que hayan leído o que conozcan y hayan leído o hayan abierto la revista Cuadernos de Peda Gojía? Dos, tres, cuatro, por lo menos cuarenta, cincuenta. Que levanten la mano las personas que hayan leído o abierto la revista española de Peda Gojía. Uno, dos, tres. Tres profesores universitarios, tres. Hay uno que no. Hay uno por allí que no sé si se dedica a Asita. O sea, y les explico el problema dónde está. El problema está en que si yo, profesor universitario en la revista Cuadernos, y he publicado mucho allí, publico artículos allí, sé que voy a llegar aproximadamente a un número de profesores muy alto, diez mil, quince mil, otra cosa que lo lean o no. Pero cuando me evalúe el ministerio y la perversa aneca esa, entonces me dirán que ese artículo no vale nada. Sin embargo, si yo publico en esta otra, que el profesor no lee, y además, si lo digo, no se ahorran absolutamente nada. Perdonen ustedes, pero vengo hoy en un plan un poco irónico. Son exageraciones, por supuesto. Estoy seguro que en esa revista algún artículo habrá que pueda ser eso. Pero yo procuro mostrar las cosas de un modo. Pues entonces, resulta que sí, que es la que tiene, o una de las que tiene, la valoración máxima. Está en el cuartín primero de los índices de impacto de JCR, etcétera, etcétera, etcétera. Fenomenal. Con lo cual, se plantea el problema que se planteó en una reunión que el ministerio convocó a representantes de las distintas áreas de educación, en la cual, por el área mía, fui yo, en la que el ministerio nos planteó un tema. ¿Por qué? La preocupación, esto hace 10 años, 12. La preocupación que el ministerio tenía por ver que se estaban gastando en investigación universitaria en este campo muchísimo dinero y como eso, esa investigación en la práctica no incidía. Entonces yo levanté la mano y dije dos cosas. Una, valoren ustedes más la revista que el profesorado lee. Si yo quiero tener incidencia en esa práctica, tengo que publicar en las revistas que los profesores leen, no en las que no leen. Sin embargo, usted me valora más si yo publico en revistas que el profesorado no lee. Primer punto. Segundo punto. Admita usted que en igualdad de condiciones en los proyectos de investigación que desde la facultad o universidad se plantean, haya profesores de otros niveles y que por lo tanto se les descargue de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Respuesta, imposible. No comento. Seguimos igual. Así que después de 10 años pues las dos circunstancias estas que acabo de decir yo siguen igual, sino peor no. Bueno, pero hay unos poderes, vamos a ver, públicos, pero también hay unos poderes económicos. Y esos poderes esos son los que voy a ver si voy más rápido, son los que desde que la enseñanza se generaliza en el siglo XIX y en el XX se dan cuenta de que hay unas posibilidades económicas de beneficio altísimas. Y entonces aparece eso que Yuri Meda, se lo pongo aquí, en un libro que se ha publicado hace poco, se llama Medios de educación de masas, ensayo sobre la historia de la cultura material de la escuela entre los siglos XIX y XX. ¿Qué medios son esos? Los libros de texto. Un ejemplo solo. Las dos, los dos, digamos, grupos editoriales y no editoriales solo, más poderosos que en España existen hoy, Anaya por un lado, Santillana por otro, nacen y cobran fuerza al amparo de la Ley General de Educación del 70 y en la producción de libros de texto de nuevo cuño eliminando a las editoriales tradicionales. Ven ustedes si hay dinero ahí. Pero no solo son los libros de texto, es todo tipo de material didáctico, mobiliario, enseres, etcétera, etcétera, que da lugar a la aparición de multinacionales. Vean ustedes un caso. Catálogo ilustrado de material de educación de la casa Luis Michaud, París, en español, hay otros, alemanes, franceses, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces pueden ver aquí perfectamente los escudos de los países, pues desde España, Portugal y toda América Latina, con lo cual ustedes se pueden encontrar en un instituto o en una escuela de América Latina o de un colegio de una orden, congregación, el mismo material que se encuentra ustedes en esas épocas. Aquí. Y material de todo tipo, esa es la página 400 y pico, el catálogo tiene cerca de 600 páginas. Material de educación física, de matemáticas, laboratorios, higiene, pizarras, distintos tipos. Las multinacionales empresas de la enseñanza que venden material didáctico existen desde que la enseñanza, por su generalización, se convierte en un negocio. Eso está ahí. Y por supuesto en el catálogo a los maestros se les dice a los profesores cómo hay que hacer el uso, qué metodología, etcétera, etcétera. Están condicionando la enseñanza real. Pero hay aquí que hemos entrado a este modelo que sigue ahí. Hemos entrado en los últimos años en la era digital y del capitalismo cognitivo. Si ustedes leen un poco algunos informes de los últimos que hay o lo que en el periódico sale o lo que los políticos, gestores dicen, no siempre. Verán que todos dicen que el profesorado es una pieza clave. Que sin el profesorado no se puede hacer nada y que la mejora y la calidad del sistema depende de eso. Por cierto, recuerdo yo que hace varios años el Estado y la comunidad autónoma se gastó mucho dinero a la consultora McKinsey aquí para que presentara un informe cobró bien por eso, por decir eso. Que los profesores son una pieza clave. Decía también otras cosas, pero una de las conclusiones fundamentales fue esa. No comen. Y luego, pues además se dice que es un profesorado multifuncional. ¿Por qué? Pues porque cualquier problema social que hay, educación vial, drogas, etcétera, etcétera, la escuela. La escuela no, resuelve todo. El profesorado tiene que resolverlo todo. Y luego, como les dije antes, ¿por qué se espera en ese capitalismo cognitivo nuevo que el profesor sea un coache? Lo siento mucho, pero en el futuro sean ustedes los que sigan coaches. Por supuesto, siempre quedará quien siga pensando que la enseñanza es un arte, es un oficio, o por lo menos que tiene una parte importante y que en último término siempre sea ciencia, como es obvio, pero también oficio, arte. Les traigo libros publicados en los últimos años, El arte de dar clases. Por ejemplo, uno. Y este que les recomiendo que lean. La hora de clase. El cual espero leer al final. Dice, un oficio imposible. El libro se convierte en cuerpo. El cuerpo se convierte en libro. La palabra tiene un cuerpo. El estilo. La voz. El aula es un cuerpo a cuerpo. El aula es un cuerpo. El profesor con alumnos, alumnas, de los alumnos, entre ellos. Les recomiendo que lean el libro. Repito que luego diré algo de eso. Bueno, ¿cuál es la situación que hay ahora? Pues muy simple. Lo era antes, pero sobre todo en los últimos tiempos, el mundo de la formación, de la educación y del conocimiento es objeto de beneficio a escala global. Y aparecen unos profesionales nuevos, no solo ellos, que son los que están definiendo el oficio docente, cómo tiene que ser y cómo va a ser. Los economistas. Una especie nueva. Ciencia, por así decir, nueva. Ni los pedagogos ni los psicólogos ya. El director de la NECA que ha cesado hace poco, lo leo, y leo, a ver, este señor, ¿de dónde viene? Catedrático de Economía Aplicada. Eso no quiere decir nada. Quiere decir que, bueno, pero cuando tú te encuentras un economista en un lado, a un economista en una consultora, a otro economista que son los expertos en evaluación, calidad, etcétera, etcétera, pues te encuentras que, y no juzgo si eso es bueno o no, pero aparecen unos profesionales nuevos con una mentalidad distinta y con una idea distinta, que son los que están enjuiciando lo que la tarea del profesor, como si quieren que sea de un modo o otro modo. Su objetivo es muy simple, empleabilidad, palabra. Todo eso unido con una privatización y con propuestas de privatización y externalización de funciones que la administración educativa hacía antes o que el profesorado hacía. Y todo eso con propuestas de un empleo docente precario, propuestas que llevan a la pérdida de la estabilidad funcionalidad del sector público, eso que se había conseguido en el XIX, y tanto en el sector privado como en el público, por tanto, de la libertad de pensamiento, cátedra, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un proceso de desprofesionalización. Les recomiendo también que lean, sin manejar inglés, claro, sino no, este libro de Diane Kravitch, El reino del error, el engaño del movimiento privatizador y el peligro para las escuelas públicas de América. Un libro revelador de todos los intereses corporativos, comerciales, de todo tipo, que en el país que lidera el mundo, está teniendo o sucede en los últimos 30 años. Ya que se haya yo en España un libro así, porque por lo menos tiene una fuente de información inmensa, y nos cuenta perfectamente lo que hace Microsoft, lo que hace este, lo que hace Bill Gates, lo que hace este, lo que hace el otro, que compran, que no vendan, las charter schools, cómo forman profesorado en tres meses y se hacen con escuelas del sector público, con profesorado nombrado por unos meses y formado de una manera rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo pueden ver ahí. Pero este no es solo un capitalismo cognitivo que ha encontrado, como es lógico, una fuente de obtención de beneficios nueva. También estamos en una cultura electrónica digital, nueva, que yo la denomino ahí siliconvallismo, bueno, siliconvallismo. Perdonen ustedes esa palabra. ¿Por qué está erosionando ese proceso profesorado? Y no digo si es bueno o no, simplemente son hechos. Bueno, por una cosa obvia. El acceso electrónico a todo tipo de información hace que el saber disciplinar o general no resida en el profesorado. Cualquier persona puede tener acceso a una cantidad de información mucho más alta de la que su profesor, la profesora, le puede dar. Luego, el profesorado está desfasado en relación con el manejo de esas tecnologías, aparatejos nuevos que los alumnos tienen. Pero cuidado, alguien puede decir, no, pero eso cuando se jubilen todos los que tienen 60 años, ahora verás tú. No, 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 no. Porque el sistema está montado sobre la base de que esos aparatejos están hechos para la gente joven y por tanto ese desfase va a existir siempre. Por tanto, el profesorado tendrá que dedicar más tiempo a formarse sucesivamente en todas las innovaciones que en este campo surjan que aquellas que se refieren a las materias suyas. Es decir, van ustedes que dedicar todas las horas de formación a las TIC. Coach. Coach, justo, Coach. Luego, aparecen, pues, paquetes de enseñanza programada, cursos no presenciales, paquetes programados de material didáctico para todo tipo de temas y los big data de los cuales diré algo luego. Con lo cual, se difumina esa identidad profesional del profesorado de carne y hueso, de ese cuerpo a cuerpo del cual hablé yo. Empresas como Pearson, Facebook, Croton, crean su sistema escolar propio, sus escuelas propias, digitales todas. No hay presencia de carácter físico. ¿Y el profesor qué hace allí? Bueno, pues, no lo puedo leer. Lo siento porque lo tengo tan pequeño aquí que no lo puedo leer. Pero, por favor, bueno, yo se lo cuento. Este es un muchacho turco que está en Silicon Valley que dice que como quería estudiar matemáticas y profesor no tenía, pues que estudió a través de Internet todo. Y entonces ha creado una web en la cual las matemáticas aparecen allí por Internet. Por supuesto, él dice, no necesite profesor, no me hacen falta, yo profesor no soy. Pero he creado una web en la cual los que quieran aprender matemáticas están ahí. Y voy a hacer con la medicina, creo que dice eso, lo mismo. ¿Por qué? Pues que es un negocio caro. Miren ustedes, ya ahora las agregadas, los followers que tengo y los que entran aquí son la cantidad inmensa. Solo espero que Bill Gates o Facebook me llamen y me digan, tengo usted 100 millones. Y, cuidado, la propaganda que se le hace, pues que arriba, menos que se pone audaces. Pues el futuro es suyo. Bueno, ahora les voy a leer unos pocos párrafos de un texto que he leído hoy. Y claro, digo, si no pongo esto, pues parece que no. Luego les digo de dónde sale esto. El profesorado tiene que estar preparado para ser simplemente un apoyo. Lo siento. Si alguien piensa que va a ser otra cosa, pues apoyo. Gracias a los datos se puede hacer, estamos en los big data, gracias a los datos se puede hacer que la educación sea lo más efectiva posible sin importar el docente. De modo que un profesor robot sería una tecnología extrema de aprendizaje personalizado, individual, que quizá pueda proporcionar medios y apoyo, pero dirigido por datos. Los datos me van a decir por dónde ir y que los alumnos tienen que hacer, no yo. A los alumnos les tengo que decir lo que los datos dicen. No crean ustedes que esto es el futuro, que esto es ya, existe ya. Y el que afirma esto dice que en Estados Unidos es una cosa común, no digo muy común, pero en fin, bastante extendida y que nos llevan en cinco años. Lo digo, a los que les quede menos para cogerirse, bueno, pues ya saben. Es un método muy poderoso. Sus gestores afirman que conocen a los estudiantes mejor que sus profesores porque está todo el tiempo generando datos. Es decir, si la enseñanza es electrónica, se registra todo lo que el alumno hace o dice cualquier movimiento aunque sea mínimo. Millones de datos del alumno que luego se informatizan y que le van a decir al profesor qué es lo que tiene que hacer esto o qué es lo que tiene que hacer aquel otro. Sigo. El aprendizaje ya no consiste en que el profesor le diga al alumno lo que tiene que hacer, sino en que este sistema de aprendizaje personalizado lo haga. Por último. Aunque todavía hay profesores que trabajan con alumnos, con los alumnos, asisten simplemente para recitar la lección, para tomársela. No tienen demasiado control sobre lo que está ocurriendo porque entre bambalinas están los analistas de datos estadounidenses que desmenuzan y deciden lo que debería pasar. Neil Sewin en una conversación con una colega nuestra, Linda, que fue una de las personas que presentó a Jordi y a Ale aquí. Bueno, tengo aquí pizza pero no digo nada porque son ya es una hora que no puedo. Ahora, tenía de pizza varias cosas aquí, varias cosas, simplemente esta. El éxito de pizza resulta tan enigmático e integrante como el de un crecepelo que se vendiera con el aviso de que no se han encontrado indicios de su F. 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 la inutilidad de pizza para las escuelas. Por último, entre la profesionalidad de los profesores y el control de las autoridades el que gana es el control. de tal forma es para que no acaben ustedes desprofesionalizados y con y con ¡hut! Alguien ha dicho por allá pues eso. Les voy a leer por último ya un párrafo pequeño de este libro que les recomiendo que lean. ¿Cuáles son los maestros que nunca hemos olvidado? Bueno, al autor de esto se me olvida decir aquellos que nos hicieron daño que a esos no los hemos olvidado nunca. En fin, aquí lo que se refiere es que no hemos olvidado en un sentido bueno. Desde la guardería hasta la universidad cada uno de nosotros recuerda sus nombres. Son esos los maestros que no se olvidan los que han dejado una huella indeleble en nosotros. Es la etimología del verbo enseñar. ¿Qué es enseñar? Dejar una marca una señal en el alumno. Recuerden eso. No nos olvidamos no sólo por lo que nos enseñaron por el contenido que es lo que dijeron sino sobre todo por cómo nos lo enseñaron por su fuerza carismática y misteriosa. Es lo que más cuenta en la formación de un niño o de un joven. No el contenido del conocimiento no lo que me dicen sino la transmisión del amor por el conocimiento. Justamente lo que yo he intentado hacerles hoy. el amor al saber y al conocer al saber es lo que he intentado yo darles hoy. Nada más y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!